Ya ha comenzado el tema de pase a planta de los contratados. Hace ya dos semanas que estamos trabajando con la doctora Bertea, donde vienen los compañeros de diferentes secciones por día a concursar para pasar a planta permanente. Aproximadamente ya van unos 180 compañeros que han pasado acá por la medioteca de diferentes secciones, han concursado y después se verá cuando corrija la doctora quién va quedando planta. Tienen mayor prioridad, como hemos dicho con el intendente, los que tienen mayor antigüedad. Así que bueno, estamos trabajando. Ahora ya estamos casi terminando, el 28 terminaremos todas las secciones y quedarían por notificar, empezarían a notificar más o menos ahora antes de que termine este año, al domicilio de cada compañero cómo ha quedado en el concurso. Tenemos 200 compañeros que tendrían que pasar a planta. Es un acta firmado con el intendente, es un momento con el gremio. Así que bueno, él recién estuvo conmigo y dice que vamos muy bien, que hay que cumplir con lo que se ha pactado. Así que estamos contentos. 200 era el número que se había pactado. 200 era el número que se ha pactado. Así que inclusive esos 200 que quedarían en planta, hay compañeros que no llegan a esos 200, pero que harían orden de mérito. Primero orden de mérito, segundo orden de mérito, para el año 2018, también no se haría un concurso, pasarían automáticamente. Los que queden afuera en esta instancia. Los que queden afuera en esta instancia. Para mí, que he estado hace 5 años en el gremio, creo que esta gestión con Sergio y la Comisión Nueva, creo que es un balance muy positivo. Hemos trabajado muy duros. Hemos conseguido logros para los compañeros. Esto de los 200 pasos a planta, las vacaciones para todos iguales, tanto contratados como planta. Se ha remodelado el predio. La primera vez que se ha sortado un cero kilómetro en la fiesta, como se sortió el otro día, el día municipal. Así que yo creo que es un balance muy, muy positivo. La gente nos está apoyando. Estamos muy felices y nos sentimos cómodos trabajando. Porque con los compañeros que hablamos, están apoyando cada cosa que hacemos. Tenemos con Sergio una política. Nosotros hacemos política gremial. Defendemos al compañero. Tenemos muy buena relación con el intendente Martín de Villa María, el intendente Natalia de Villanueva. Pero siempre un diálogo. Un diálogo. Hemos llegado a diálogo. Hemos conseguido cosas. Así que, bueno, estamos contentos porque todavía no nos ha tocado lo que ha pasado en Buenos Aires últimamente. Hasta ahora los empleados están manteniendo su trabajo y lo van a seguir manteniendo. Gracias. 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 Gracias.